amigos es un nuevo vídeo para el canal estoy a tratar de por qué subo vídeos tan seguido o sea pero porque eso si de repente antes no subía casi nada pero ahora sí y muy bueno esto se debe a que bueno yo no hablo con nadie nadie habla conmigo estoy en modo avión básicamente hacemos avión y bueno y yo no no seguro se preguntarán si yo estoy todo el tiempo conectado de seguro sólo sé jugar y esas cosas pero bueno no no yo soy muy mal en el juego pero no me creo un pro o bueno sí pero no me creo el mejor de todos y yo juego muy poco muy poco jugó con otras cosas porque miren acá yo sólo quise llegar a platino porque me quise ver tipo platino agresivo como otras personas dicen y en el caso no lo crees y bueno como les decía yo soy dibujar muy bien sé boxear porque yo en mi caso tengo un saco de boxeo en el que boxeo se jugar bien a la pelota porque yo también voy a la cancha una cancha que sacan pero no dicen otra de eso todo el tiempo me dicen lo mismo lo mismo me repiten por ejemplo porque no sé salgo o algo así porque 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 nadie nota lo que yo hago solo notan cuando yo creo piezo en la vida solo notan cuando yo solo notan cuando yo pero pienso y caigo no tan cuando yo me vuelvo a levantar y no notan eso no no lo notan no sé por qué no lo notan cuando yo me caigo y no me levanto pero yo siempre me intento levantar hasta que siga esto bien y bueno y yo no escuché a nadie así y seguro se estarán preguntando desde que inicia el canal cambié no cambié nada solo dejé de ser un poco estúpido por así decirlo y también en este camino aprendí una lección que la ropa no es el jugador yo me vestía bien en acá el juego y me ponía fondos veteranos para que la gente me acepte y no me deja de expulsar todo el tiempo me expulsan y no sé por qué me hacen emotes en encrenamiento y no sé por qué pero un amigo que yo tengo que hice unos videos con él dónde está dónde está este amigo me enseñó que no importa cómo te vistas lo importante es que es que te veas bien que que bueno te muestras lo que eres y este amigo me dijo un día una cosa me dijo esto si si una persona te rechaza no 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 te sientas triste hay más personas en el mundo y si eso es verdad pero bueno ahora yo estoy triste yo no tengo tantas cosas porque no soy tan veterano y miren yo tengo esto me compro las cosas a descuento por ejemplo este sombrero ahí de no sé no lo voy a decir me da mucha vergüenza pero bueno toca el video pero es bueno nada nada chao adiós amigos que tengan un buen día